Vamos a Valentina Alcina, allí está nuestro compañero Martín González, nos está llamando porque se dio una nueva situación de violencia en Provincia de Buenos Aires, en este caso en la localidad de Valentina Alcina. Un robo dentro de un colectivo, aparentemente los ladrones escaparon. Toda la información la tiene nuestro compañero Martín. Hola Martín. Hola, ¿cómo te va Lore? Hola Guillermo. Pasó ayer a las 8, cuando un interno de la línea 158 que une la estación de Lanús con la zona de Pompeya, pasaba por el lugar más difícil de todo su recorrido, que es el límite entre Villa Jardín y Villa Diamante, aquí en el partido de Lanús. Una mujer subía con sus dos nenas al colectivo y ese momento fue aprovechado por dos delincuentes que se subieron también a la unidad y que a punta de pistola empezaron a robarse las pertenencias de los pasajeros, los teléfonos celulares, las billeteras, y allí llega el punto en el que el conductor del colectivo ve una oportunidad de tomar una decisión drástica, que es hacerle señas con las luces a un patrullero que circulaba por el mismo lugar en el que estaban ellos. Hace eso el chofer, le hace señas, abre las puertas de la unidad, tanto para permitir que los policías suban como para que los delincuentes puedan irse, que no se produzca una situación violenta dentro del colectivo y allí hay un intercambio de disparos. Los delincuentes le tiran a la policía, la policía responde, alguno de los efectivos de la policía cree que puede haber herido a alguno de los delincuentes, lo concreto es que escapan y todavía hoy, Lore, no hay noticias de que se haya presentado a ningún hospital ni a ninguna unidad de atención, ningún delincuente herido de bala. Pero se llevaron un susto realmente muy grande los pasajeros, el chofer también, que toma esta determinación diciendo, me la juego toda, imaginate esto, hacerle señas a efectivos de la policía cuando tenés dos hombres armados que están adentro del colectivo y que están amenazando al pasaje, y bueno, esa decisión drástica es la que permite poner a los ladrones en fuga y que esto no haya pasado a mayores. Ahora, esto lo decimos siempre, Martín, ¿no? Cada vez que se dan robos en colectivos, que cada vez se dan más con, obviamente, una amenaza latente para los choferes y para los pasajeros, obviamente. ¿Qué es lo que buscan? Porque el chofer no tiene dinero, ¿no? Entonces siempre hablamos de, bueno, tal vez se busca el celular, y de los pasajeros lo mismo. ¿Cuántos pudieron haber robado? ¿Llegaron a robar? Llegaron a llevarse algunos teléfonos celulares, pero no mucho más que eso. Es lo que vos decís.